Pásenlo adelante. No, la iglesia, la iglesia de nosotros. Sí, ellos vienen a penalizar. ¿Y el que manda? ¿Usted? Ellos vienen a penalizar. El sistema es muy oficial, lo que hagan es un trabajo, que en vez de andar expresiendo los delincuentes y lo que están haciendo, y haciendo el ridículo, ya no sea mal querer más ustedes. ¡Aquilénsimos, Padre, que nosotros venimos a darle una acción de gracia y de una maldita. Defendiendo y defendiendo, es la dictadura. El comisionado Ramón Barrante está también acá. Es palpable la persecución religiosa, que nos está negando una eucaristía, que nos está negando el derecho al culto que tenemos los nicaragüenses. Como lo dice la constitución, que hoy en día es una constitución que está amañada. Es una misa la que vamos a celebrar a esta hora, a tres de la tarde. Que ser del mundo, que ser del mundo, que se está negando celebrar una eucaristía. No tenemos derecho a hacer el culto en Nicaragua. Aquí está, lo puede ver el mundo entero. Que nos niega el derecho a una eucaristía. Así que, ante los medios de comunicación, ante el mundo, exijo que estos fieles ingresen.